¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos van a acompañar en una aventura bastante emocionante y es que nos toca tener un pequeño viajecito y para ello se cruza con este primer día del Hot Sale. Hace unas horas me desvelé en la madrugada esperando muy buenas ofertas. Le tenía mucha fe a Amazon, Mercado Libre, Walmart y es que si bien había cosas muy buenas como en electrónicos y todo esto, en la parte de coleccionables creo que este año, al menos para mí, no sé ustedes, ahí compártanlo en los comentarios. Siento que se quedaron bastante a deber, de hecho encontré promociones mucho mejores días antes al Hot Sale que en este momento, pero dije bueno, así que aprovechando que vamos a estar fuera y tenemos oportunidad de ir a tiendas que son bastante interesantes, vamos a darnos una vuelta a ver si encontramos algo bastante suculento por esto del Hot Sale. Así que espero me acompañen en esta gran travesía y como siempre, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos. Así que señores, dicho eso, pues manos al volante y vámonos directamente porque nos espera una gran travesía. Y listo señores, pues ya nada más, o sea, son las 7 de la mañana, aquí para que vean que no estamos mintiendo, y es que ahora sí, pues nos levantamos para madrugar, justo hoy estamos comenzando este Hot Sale, y pues vamos a ver, vamos a ver, nos estamos entrando en nuestra primera tienda Walmart, vamos a ver si en una de esas, pues nos encontramos algunas cositas que digan, híjole, esto sí se va a la colección, que no lo sé, había cosas muy buenas en línea, sobre todo creo que ahora lo que me quedó de ver demasiado fue Amazon, yo esperaba unos descuentos que fueran de no te pases, y creo que Liverpool y Walmart son los que como que mejor se llevaron las ofertas. Aquí estamos viendo algunas cosas de Lego que, pues, lo que estoy viendo parece que no tenemos como algún descuento tan intenso, tan considerable, pues por lo regular este tipo de producto es lo recién que está llegando, y también agregar que las liquidaciones ya fueron hace como dos meses, entonces ahorita digamos que descuentos directos, pues no hay muchos, pero eso sí, hay cosas interesantes que recién están llegando, sobre todo ahorita que no nos encontramos en la ciudad, eso me encanta porque a veces, pues lejos, entre más nos alejemos como a la ciudad, pues no hay tanto a Capare, y por lo regular siempre encontramos más cosas, vamos a ver, vamos a echar un vistazo, por acá hay algunas figuras de Halo de la línea de Jazzware, vean aquí está el Jorjito, por allá está Kelly, este Jorjito se lo recomiendo mucho, la verdad no sé qué vaya a ser Jazzware con la colección de Halo, la tiene muy abandonada, este Master Shift de Halo 1 también es una increíble pieza, y lo que sí le están metiendo mucho como a esta parte de anime de lo de Pokémon, sobre todo ahorita le están metiendo mucha variedad de producto, por ejemplo, aquí estamos viendo, pues ya están las cartas, aquí vemos las Pokébolas, que pues dentro nos vienen estos sobrecitos, esas Pokébolas, no traen precio, pero por acá tenemos paquetes de figuras, estas son de qué línea, son Jazzware, sí justo, son Jazzware, vemos que este paquete nos incluye 4 Pokémons, por acá tenemos también esa nueva colección de los Pitufos, que pues apenas lo está viendo, son como, estos son como sobres sorpresa, pero había unos como Playset donde nos venía la figura, y unos pequeños dioramas, también interesantes, esas están como en 100 pesitos, así justo, acá los tenemos, esos como que están raros porque vi que llegaron de repente como a tiendas, pero fuera de ahí ya no los volví a encontrar, y vean ahí está un poco la cocina, de hecho viene ya su minifigura, diferentes accesorios, que yo siento que esto es como una forma de, también de llegar a ese mercado de los Ternuines, sobre todo a la gente que creció con los Pitufos en la década de los 80, a los 90, porque se me hace una propuesta muy similar, o sea, vemos el personaje, los accesorios, y sobre todo les digo, hay diferentes Playset, aquí estamos viendo la cocina, y no me dejan mentir, eso se parece mucho a un Ternurin, vamos a ver, les digo de Pokémon, ahorita hay muchísimas cosas, vean esto, las figuras de vinil, acá tenemos de Select, tenemos a Pikachu, aquí está el Vamos a Calmaru, está buenísimo, sobre todo, lo malo es que no tienen precio, así que ahí les fallo, pero me gustan mucho porque a nivel de exhibición, creo que estas quedan excelente, hay para tenerlas como en nuestro cuarto, en nuestro escritorio, en la casita, y vamos a ver, yo creo que de Hot Wheels, pues no vamos a encontrar absolutamente nada nuevo, no, no, no hay mucho, las patinetas, la que yo estaba buscando, era la de, uy, vean esto, wow, ese no lo había visto, de Hot Wheels Skate, aquí viene un casting, tenemos la patineta, los zapatitos, esas están interesantes, también por acá, este no sé qué es, es como un botecito, parece que aquí como que las guardamos, pues sí, es interesante, creo que esas le están metiendo, sobre todo también como en las licencias, por ejemplo, acá vemos de las Tortugas Ninja, hay de Star Wars, les mencionaba que están los de Volver al Futuro, y vamos a ver, híjole, aquí está lo bueno de Jazzware, de Micro Galaxy Squadron, que por lo regular en la ciudad, casi nunca encuentro producto, vamos a ver, vamos a ver si en una de esas corremos con suerte, y encontramos alguna Chase, pues no, ahí está la TIE Fighter, vemos la nave de Yoda, la Jedi, y no, esa es como la que siempre abunda por todos lados, la que trae el Battle Damage, y por acá está, el Snow Speeder, este que trae a Duck, y vemos ahí la minifigura de Luke Skywalker, que pues, lo hemos platicado, creo que la colección de Micro Galaxy Squadron, al día de hoy, se me hace de lo mejor que tenemos, en cuanto a, digamos, como una línea, una colección de Star Wars, vamos a ver, por allá está un poco de Motu, no hay mucho, no han sacado como nuevas figuras, y algo que, aquí está, vean esto, vean nada más, no se pasen, algo que sí ya sabía que habían salido, pero no me las había encontrado previamente, es la colección de Call of Duty, de Warzone, esta es una colección de Jazzwear, así como las que vimos, las de Halo, y no es tan mal, ahí el modelado del rostro, de este Frank, no se ve nada mal, además, pues ya viene esta implementación, por ejemplo, aquí vemos la camisita de tela, sus accesorios, como la pistola, el machete, intercambio de manos, ahí vemos una metralleta, lo que se ven raras son las piernas, pero interesante, esta colección de Call of Duty, la que vemos por acá, el Ghost, el que, pues se hizo muy famoso por su meme, esta es la más buscada, es la que he visto que por todos lados, se están peleando, y es que esta es de Modern Warfare 2, una figura, un personaje sobre todo, que, pues es muy querido por los fanáticos de Call of Duty, y además, pues hablando de su pieza de plástico, vean esto, o sea, vean nada más, ahí la cabeza, está muy buscada, si la he visto que por grupos, como que la están buscando por todos lados, no sé, ahí sí, no sé si, si en la ciudad la encontremos, por acá estaba, aquí está otra, tenemos aquí a Alex Mason, este, uy, vean esto nada más, trae un buen de accesorios, hay el rostro, los tatuajes, el trajecito, está buena, yo, de verdad cruzo los dedos, así estoy cruzando los dedos, para que, pues más adelante, ya duersamente, la colección de Call of Duty, de la segunda guerra mundial, créanme, ahí sí me metería, pero no sé, todavía como que me esperaría, a ver qué más figuras, pueden sacar de esta colección de Call of Duty, me gusta el empaque, está bonita, es aproximadamente, una escala de 6 pulgadas, de hecho, vamos a comparar justo con las de Halo, ahí está, para que vean un poco, la escala, pues sí, es muy similar, yo creo que es casi, el mismo tamaño, así que, si ustedes coleccionan las de Halo, justo de esta línea de Spartan Collection, es muy compatible, entonces, creo que en ese sentido, pues vale la pena tenerlas ahí en la colección, vamos a ponerlas justo acá abajito, y pues, si alguien es el suerte de llevarse al Ghost, pues creo que vale la pena, también por acá, les digo que están metiéndole mucho Walmart, a la parte de anime, acá están las exclusivas de Bandai, que me sorprende, hace poquito, pues empezaron a meter ya este tipo de figuras, por acá estamos viendo también del Anime Heroes, aquí está Naruto, por acá está The One Piece, es tesoro, tenemos de Dragon Ball, y creo que, a mí me gustan mucho esas de tres cuartos, no se me hacen tan mal, el precio está como en 450, pero me gusta ver que, más producto van sacando, así que, ahí está, brevemente, lo que tenemos, también algunas figuras de Fortnite, y es lo que tenemos por acá, creo que es todo, creo que sí es como, lo único que tenemos, en cuanto a esa sección de la juguetería, por aquí están algunas cosas de Hot Wheels, que, pues ya, de primera instancia, nos damos cuenta que, aquí está medio, medio olvidado, no hay mucho, hay una cubeta aquí, de Bob Esponja, para la playita, oye señores, ahí está, pequeño, breve vistazo, vamos madrugando, de hecho, todavía estamos como cansados, como después de un viajecito mínimo, pues ya nos dimos una vuelta, en esa tienda, nos quedan algunas cuantas, por lo que estoy viendo, hay cosas que no encontramos, tan fácilmente en la ciudad, y a veces, es como la recomendación, de cuando ustedes salgan, puedes visitar ese tipo de tiendas, porque no hay tanto acapare, como si es en el centro, de la Ciudad de México, así que, no sé, vamos a cruzar los dedos, a ver si en la siguiente tienda, nos encontramos algo, y yo creo que, además de un Walmart, podemos visitar otro tipo de tiendas, sobre todo para aprovechar, como esta temporada de Hot Sale, a ver si en una de esas, nos encontramos algo bueno, así que, pues compártanos justo, acá abajito, en la caja de comentarios, de lo que vimos, al menos en esa primera tienda, ustedes que se llevarían, a su colección, listo señores, llegamos, nuestra segunda tienda, vamos a ver si en esta, pues encontramos un poquito más de suerte, que se ve grande la tienda, entonces puede que si tengamos, un poquito de suerte, y vamos a ver, pues vamos directamente, a la parte de Hot Wheels, a ver si por aquí, pues un poquito de suerte, que lo dudo, la verdad ya saben, que yo ya estoy resignado, en cuanto a los Hot Wheels, pero apenas estaba viendo, vienen buenos casting, las cajas que están sacando, pues se ven bastante potentes, pero no, o sea ya vimos, no hay nada bueno, por acá, vean esto de Hot Wheels, de Mario Kart, ahí tenemos a Yoshi Azul, por acá, por acá está Yoshi Verde, allá está el de la pista de carreras, creo que es como el eléctrico, así que vamos de este lado, a ver que encontramos, y uy vean esto, lo de la comida de Miniverse, este paquetón, vean nada más, tremendo paquetón, este para que vean, está en mil trescientos pesitos, pero yo creo que está bueno, tiene un buen de cositas, vean nada más, pues ya tomando en cuenta, que las bolitas, si salen caras, está cada bolita, como en trescientos pesos, y si no me equivoco, creo que nada más, traen como una cosita, o sea, por ejemplo, sería solo esta parte, ¿no? Ajá, o sea, solo traía como un huequito, y aquí esto, si no me equivoco, es un refri, justo en la parte de atrás, vemos que es como la cocina integrada, tenemos acá, esto es como charolitas, para guardar la comida, tenemos acá la copa, estos son como, aquí están los roles, pasta, sopa, helado, ya viste traer las bolitas, la cuchara, el pan, las tartas, el café, aquí están los utensilios, está completa, lo que sí, no sé, o sea, el precio yo lo siento bien, pero no me termina de convencer, yo siento que unos setecientos máximos, se me haría un precio ideal, sí, quinientos, seiscientos, yo creo que, es que sí está carito, y vámonos, que por acá está, la creme de la creme, o eso quiero creer, vean esto, todavía de tortugas ninja, creo que creí que estos ya estaban súper extintos, o sea, nada más están los villanos, aquí vemos a Rockstar y por acá Superfly, pero, pues no, ya obviamente no van a estar las tortugas, pero creí que estaban súper extintos, y no, wow, vean acá, tenemos los minis, está en la serie de Jurassic World, es la serie número dos, están en ochenta pesitos cada uno, y de hecho ahí estamos viendo, pues, los personajes que nos vienen en esa segunda serie, por acá también hay algunas cositas nuevas, de esta línea, entre comillas, les digo, medio nueva, porque ya tiene como un mes que llegó, de Jurassic World, y, uh, la la, no te pases, vean nada más, aquí encontramos, ahora sí, como les digo, la creme de la creme, de la línea de Jadward, ya que, empezando por la N1, híjole, esta está buenísima, ahí vemos que esta DINJAY, nos incluye un pequeño grogo, pero la nave está muy buena, esta, para que vean yo en la ciudad, no la he encontrado, por acá está la J-WIN, en esta edición clásica, vean nada más, ahí vienen dos minifiguras, tenemos, pues, un poco este diseño de la J-WIN, también por acá, tenemos la TIE, la bombardera, ahí vemos que trae su piloto, y, pues, es una edición muy clásica, del regreso del Jedi, de hecho, ahí estamos viendo, pues, esta, que es la serie número, 4, la serie número 4, aquí de naves, por acá, tenemos la, la de Yoda, y, pues, no, ni modos, tampoco tuvimos suerte, eh, encontrando la Chase, que algo interesante, por ahí me están diciendo, por ejemplo, Luis, que vale más la pena, esta colección Titanium, de, de Hot Wheels, cuyo precio, es muy similar, a las Micro Galaxy Squadron, esas están costando, casi, 350, 400 pesos, y, por ejemplo, pues, las naves, las que son de ese tamaño, un poco más chiquitas, están en un precio, de 409 pesos, ahí sí, acá está, eh, lo mismo, que vimos hace ratito, ahí sí, les puedo decir, por ejemplo, de tener esta de Hot Wheels, que sí puede tener algunos detalles interesantes, pero yo creo que las Micro Galaxy Squadron, no le pidan nada, a esas de Hot Wheels, o en general, a cualquier colección, yo sí me inclino más por esas, tienen un gran acabado, sobre todo, pues, también el hecho de tener minifiguras, creo que es algo, bastante increíble, y ahí está, pues, un poco lo que encontramos, en cuanto a esta línea de Jazzwork, de Moto, pues, tampoco encontramos gran cosa, tenemos por acá, algunas cosas, de la película de Super Mario Bros, que me estoy dando cuenta, que hay algunos productos, que, pues, sí son medio, no olvidados, pero que sí es como raro encontrarlos, de repente, en algunas otras tiendas Walmart, acá la línea de Halo, de 375, uy, ven esto, el Elite Ultra, también, ahí está disponible, algunas Black Series, en descuento de 200 pesitos, y, pues, es todo, y este nuevo Deadpool, creo que este es como de la nueva línea, ahí estamos viendo tipo Titan Hero, de hecho, es Titan Hero de la línea de Hadro, de, pues, esta escala de 12 pulgadas, ahí está en un precio de 260 pesitos, y, como saben, pues, ya también están teniendo, como este apartado de Funko Pop, por acá estamos viendo los de Avatar, acá está el Tío Iro, Azula, tenemos por acá, a este Ang, haciendo su elevación con el aire, y, pues, ahí está nuevamente, también acá, pues, encontramos acá bajito, no sé si lo alcanzan a ver, está lo de Call of Duty, esta colección de Jadwer, que vimos justo en la tienda pasada, así que, señores, ahí lo tienen, segunda tienda, muy interesante, pero yo creo que nos da chance de visitar una tercera, vamos a ver si por ahí le variamos un poquito, y quizá no un Walmart, sino un Liverpool, y ver, ahora sí, si nos llevamos algo, porque, pues, hay cosas buenas, pero estamos buscando esos descuentos jugositos, justo aprovechándolo del Hot Sale, así que vamos a meterle turbo, y llegar a la siguiente tienda. Después de algunas tiendas, creo que, no sé, yo sentí muy raro este Hot Sale, les digo, nuevamente me gustaría que ustedes en los comentarios, pues, me compartieran, oye Luis, ¿qué crees? Yo aproveché, sé que, por ejemplo, había cosas como el Xbox, la Playstation, que valían la pena, pero, no sé, yo creo que en este año, al menos en esta edición Hot Sale, les puedo decir, me estoy regresando con las manos vacías, tenía mucha fe, quizá, de agarrar como algún Lego gigante, algo que tuviera un buen descuento, pero, no sé, creo que este año, sí, sí, al menos de mi parte, pues, me voy un poco vacío, pero, allá en los comentarios, díganme, Luis, ¿qué crees? Yo me arme de todo esto, de toda esta visita que tuvimos, digamos que no nos regresamos tan con las manos vacías, es como mi premio de consolación, y a veces me gusta mucho visitar tiendas de otros estados, porque, al menos aquí en la ciudad, sí es sumamente acaparado, cualquier cosa que llega en segundos, está volando, de hecho, nos pasó con la colección de Bobo Esponja de Wallah, ahí en ese video, pues, también verán un poco que tuvimos la suerte de encontrarnos por todos lados estos paquetitos, pero después de revisar algunas tiendas Walmart, no sé, siento que encontramos lo de siempre, pues, de paso, nos tocó ir a una tienda Liverpool, que ya no grabé, porque dije, es lo mismo, o sea, no hay muchas cosas que poder grabar, pero me sorprendí, ya que en la Disney Store, no sé si ustedes conozcan, que tienen como este apartado exclusivo de producto de Disney, estaba viendo los ornamentos, no sé si ustedes los conozcan, que son como esos pequeños objetos, que tienen diferentes formas, aquí en la Disney Store, pues, obviamente tienen todos los personajes que le pertenecen, Star Wars, Pixar, todas las películas animadas de Disney, Marvel, y de Star Wars, ya me había encontrado algunos cuantos, pero no me llamaba la atención, y este, este no lo había encontrado aquí en la ciudad, es este ornamento de Star Wars, episodio 3, ahí estamos viendo, no sé si ustedes lo alcanzan a precisar en mayor detalle, pues, es este enfrentamiento, este momento donde maestro y aprendiz, se enfrentan en la lava de Mustafar, está increíble, no saben cómo me encantó, quizá carece de poquitos detalles, pero creo que aún así, lo que representa, al menos para mí, que es mi película favorita de Star Wars, me pareció absolutamente brutal, y además tenía un gran descuento, aquí la etiqueta nos dice que costaba, 600, 700 pesos, wow, de verdad, eso es una locura, obviamente yo no pagaría eso de entrada, pero nos costó, ya con descuento, 260, 250 pesos, unos 13 dólares aproximadamente, por lo cual dije, bueno, está bonito, no creo que lo pongan al árbol, pero sin duda alguna se va a la colección, así que ahí está mínimo, esta es nuestra compra de este periodo de hot sale, vamos a ver, capaz en una de esas, en otras tiendas más adelante, pues nos damos una vuelta, y ahí sí encontramos cosas increíbles, pero señores, ahí está, con eso terminamos nuestra gran aventura, y como siempre, pues gracias por habernos acompañado a lo largo de este video, por ser parte de esta aventura, y como siempre, si les gustó este gran video, no olviden regalarnos, ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones, para que no se pierdan de todos estos videos, así que, pues vamos a ver, vamos a ver con qué más nos encontramos en estos días, así que como siempre, les agradezco mucho por haberse acá hasta el final, y nos estamos viendo en un próximo video, chao. Chau.